Hola a todos, mi nombre es Rubén Jiménez y en esta breve píldora queremos repasar los principales puntos de lo que supone el valor de marca en el marketing digital en el momento actual. Todos estamos de acuerdo que en el momento actual en el que vivimos hay multitud de cambios, tanto tecnológicos como incluso de gustos y necesidades del target al que nos dirigimos. En este entorno cambiante, una marca sirve al equipo como punto de anclaje, como guía para saber cómo seguir comunicando, cómo comportarse, siempre de un punto de vista coherente y no dejándose llevar por las modas o por diferentes elementos que van cambiando en el tiempo. Digamos que una marca te permite ver la realidad a través de los ojos que ha definido esa marca de cómo quiere ver el mundo y cómo se quiere comportar. Una marca hay que entenderla como un punto de conexión. Por un lado lo que hace es englobar lo que una empresa es, fábricas, empleados, valores, historia, todo lo que una empresa es, se engloba dentro de unos atributos que se le asocian a la marca y la marca lo que hace es conectar con las diferentes necesidades que tiene el target, que se suelen clasificar en tres principales tipos. Necesidades meramente funcionales, tengo hambre, tengo sed, tengo frío. Necesidades emocionales, esto me gusta a mí, me hace sentir bien a mí, hay diferentes servicios y productos que me hacen sentir bien. O necesidades de autoexpresión, que suele ser la mayoría y es cuando compramos cualquier producto o servicio, no por tanto el valor que tiene en sí, sino por cómo queremos que nos vean a través de ellos. Esto tiene que ver mucho con la ropa, el lujo y demás. Una marca tiene que elegir qué necesidad va a cubrir y comportarse coherentemente en base a esa elección. Una marca le aporta a una empresa diferentes elementos. Por un lado, reconocimiento. Tengo que ser reconocible. La gente me tiene que ver y dice, ah, esta marca la conozco. Tengo que ser reconocida en base a una serie de valores. Puedo ser más cara, más barata, más de lujo, menos de lujo. Me tengo que asociar a una serie de valores. Estos dos elementos me harán ser distinta. Me harán ser vistos por el consumidor. Es como un elemento distintivo. Y al final, estos tres me tienen que servir a los consumidores como un elemento de garantía. Esta marca me transmite y me da, es como que un sello de garantía que todo producto y servicio que venga de esa marca va a tener un nivel de calidad. A la hora de definir una marca, se tiene que jugar con estos tres elementos. Producto, público, competencia. Digamos que el producto tenemos que identificar en él qué le hace distinto y cómo conecta con las necesidades de nuestro público. El público le tenemos que dar algo además, pero también tenemos que darle los básicos. Tenemos que decir, oye, al menos cubrimos lo que te ofrece la competencia, pero te damos un valor adicional que sabemos que a ti, por como tú eres, te va a ser distinto. Digamos que la marca tiene que jugar con estos tres elementos para acabar dando algo distinto y adecuado al consumidor al que nos dirigimos. Y para hacer esto también se tiene que acabar posicionando. Tiene que elegir un rol. Se tiene que personificar y tiene que elegir una personalidad. En los arquetipos de Young que veis aquí, es un elemento, una herramienta que se suele utilizar porque simplifica el ejercicio. Y puedes elegir en base a la coherencia de lo que tú eres, cualquiera de los 12 que veis ahí. Y en el entorno digital, una vez que ya has definido qué rol y qué personalidad tienes, lo que tienes que crear son elementos de contacto. Una marca no puede estar solamente hablando de sí misma, de cómo es su fábrica o de cómo son sus productos. Tiene que encontrar puntos de conexión con el target. Y ahí es donde aparece el concepto de territorio de marca. Un territorio de marca, para que lo entendáis, son esas temáticas que diferentes marcas eligen para poder tener un punto de contacto y de conversación. Como por ejemplo Heineken, no va a estar hablando todos los días en sus canales de cómo es su cerveza. Lo que hace es generar puntos de encuentro. Como por ejemplo, ellos vieron que tenían muy a mano y era muy coherente hablar de eventos deportivos. Porque está asociado al momento de consumo. Y de ahí, de pronto, empezaron a tener contenidos y actividades relativas, en este caso, con el fútbol. Red Bull es un claro ejemplo. O Jeep, por ejemplo, es muy fácil que pueda hablar de elementos de libertad, aventura, todo este tipo de temas. Al final, estos contenidos o este territorio de marca se tiene que diversificar por los diferentes canales de una marca. Desde el punto de vista más de la web o de contenidos, donde lo que tengo que mostrar es cómo es mi producto, mi servicio, cómo soy yo incluso como marca, estamos en un entorno mucho más racional a nivel de comunicación. Ofrezco características de mi producto, precios, garantías, toda esa parte que va más asociada a lo que yo ofrezco. Pero según nos vamos alejando hacia la derecha, y el orden de los canales que hay ahí no tiene por qué ser siempre el mismo, dependerá de cada marca y de la estrategia de comunicación de cada uno, digamos que, como veis, nos vamos moviendo hacia un entorno mucho más emocional. Donde, si lo entendéis y si lo podéis ver bien, hay multitud de ejemplos. En redes sociales, por ejemplo, no se habla tanto del producto en sí, sino se habla más de ese territorio de marca que hayamos definido. Con lo cual, te permite tener una flexibilidad para hablar tanto de producto cuando se necesite, de precio cuando se necesite, de garantías cuando se necesite, pero también de elementos que sirvan más para captar el engagement del público al que te estás dirigiendo. En definitiva, como veis, son breves puntos. La idea es cómo tienes que definir tu marca para que sirva de garante y que todos los equipos respiren bajo esa línea que la marca define. Y después, cómo la tienes que llevar a cabo a través de los diferentes canales de comunicación en el entorno digital. Muchas gracias.